Hola, gusto en saludarlos, yo soy Ana María Enciso y en esta ocasión vamos a hacer unos chiles rellenos de un picadillo especial. Son los chiles que se comen en Veracruz en sus fiestas, son los chiles de lujo en Veracruz. Mi hermana, que en paz descanse, los hacía y ella me enseñó a hacerlos. Para hacer el picadillo y rellenar los chiles, vamos a utilizar carne de cerdo y de res. A la mitad de la cantidad que ustedes pongan, la mitad y la mitad, y si no, pura de res. Como ustedes gusten, esa es su opción. Lleva nueces picadas, pasitas, pero de las que le decimos pasitas güeras, porque tienen una acidez que le levanta el sabor a todo lo que lleva el relleno y al chile. Almendras picadas, cebolla picada y ajo, un ajo nada más. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer el relleno. Y chiles cuaresmeños, los necesarios para rellenar. Yo les voy a dar un tip, para preparar los chiles, vamos a hacerle una abertura ahí. Y aquí, ¿para qué? Si se dan cuenta, aquí estamos cortando las venitas de la cabecita. Y ya salen fácil, ahorita que las vamos a sacar. Y salen. Ya salen sin necesidad de romperle más a chile ni nada. Yo ya tengo mi ollita con los chiles hervidos. Pongo agua a hervir, pongo los chiles limpios como está este, que ya los enjuague y todo. Los echo a hervir con agua con sal y vinagre. Para quitarle un poco del picante que a veces es mucho. Aquí están los chiles ya hervidos y limpios. Los chiles listos para rellenar. Los tengo en el agua y están remojando para que no se me resequen. Vamos a empezar poniendo cebolla. Para que se sofría la cebolla. Y ajo. En cuanto a este transparente la cebolla, vamos a poner nuestra carne. Es la mitad de hermes y la mitad de cebolla. Si le pusiera sal en este momento consigo que se desjuge la carne y rápido se acaba el líquido. Y así, ya sellada, pongo sal y los demás ingredientes. Ahorita no le pongo sal. Agregue las almendras porque es la semilla que es más dura. Pero si ven, la carne ya está rosita, ya está más cocida que cruda. Está en un término así como medio y es la hora de ya sazonarla con todos sus ingredientes. Vamos a integrar la nuez. La otra semilla que también. Ahorita le vamos a agregar Pasitas. Pasitas que no nos van a aportar tanto dulce como si fueran las pasitas normales. Estas nos dan un sabor agrio, dulcecito, diferente. Entonces eso cambia mucho la textura y el sabor del relleno. Tenemos jitomate picado, son cuatro jitomates picados. No le ponemos más jitomate porque entonces se hace jugoso y a la hora de estar comiendo los chiles se empieza a escurrir todo el jugo. Ahorita este es para darle color, sabor y nada más es necesario porque si se hacen aguados con mucho jitomate, es molesto que o hay que dejarlo secar mucho tiempo o exprimirlo o no sé qué. Ahora le vamos a agregar aceitunas picadas y alcaparas. Como les he dicho en otras ocasiones, si no les gustan las escapagas pues no las pongan, pero aquí a este guiso le da un rico sabor y ni se sienten cuando las comes. Entonces es un sabor, es algo que aporta un sabor muy bueno para el guiso. Hasta ahorita es que le voy a poner esta cantidad de sal, no más. Y eso es también, como les he dicho en otras ocasiones, para reasar los sabores. Mientras dejamos que la carne termine, el picadillo termine su cocción, vamos a batir el huevo para hacer el capeado de los chiles. En este momento ya no se baja, ya hace picos, ya le vamos a poner las yemas. Ya está mezclada la harina, la harina. Vamos a hacer ocho chiles y puse cinco huevos porque dijéramos que son muchos, pero deben de ir muy bien capeados. Ahora los vamos a rellenar. Bien, bien rellenitos, que queden muy rellenos. Con la cuchara. Para que el capeado sea perfecto, el siguiente paso es enharinarlos, cuidando que no entre la harina a donde está el relleno. Una pequeña empanizada aquí, pero que no caiga mucha harina. En este momento vamos a empezar a hacer el capeado, tratando de que se envuelva bien el chilito. Bien, así sale y boca arriba para que no se nos salga el relleno. Bien envuelto en su capeado. Bien. 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 de frijoles. En esta ocasión gasté 150 pesos. Ya a ustedes le calculan si quieren para más personas pues esto es para fiesta y pueden hacer muchos. Mi nombre es Ana María Esguizo. Esto es Los Consejos del Año.